El mes de julio arranca y como cada mes, los catálogos de las principales plataformas streaming se actualizan. Por ello, es momento de conocer los estrenos para este mes de julio. Netflix recibe el mes con grandes estrenos, en el que destaca la última temporada de Las Chicas del Cable. La historia de un grupo de amigas que trabaja en la compañía de cable ya está disponible en la plataforma con su temporada final segunda parte. Para el 9 de julio se estrenará de Protector y el 10 de julio la nueva serie de Sadefront con los pies en la tierra, en la que el actor recorrerá el mundo para explorar maneras saludables y sustentables de vivir. A fin de mes también podremos disfrutar en la plataforma la segunda temporada de Umbrella Academic. Entre el catálogo de películas de Netflix destaca la vieja Guardian, que se estrenará el 10 de julio y el stand de los besos para el 24, además de los documentales Un Solved Mysteries y Walter Mercado Mucho Mucho Amor. Amazon Pay Video también trae grandes sorpresas en su catálogo, destacando sus series originales como Hanna, que ya se encuentra en su segunda temporada y el estreno de la serie chilena La Jauría, cuya historia está basada en el caso español de la manada y tiene como punto de partida la desaparición de un estudiante de un colegio católico y estará disponible a partir del 10 de julio. Además ya podrás disfrutar de películas como Piratas del Caribe, La Venganza de Salazar y Máquinas Mortales. Entre los estrenos que HBO nos ofrece está la exitosa película de Joker, protagonizada por Joaquin Phoenix y el estreno de los nuevos capítulos de Perry Mason, así como el documental del Apolo 11. Entre sus estrenos originales ya se encuentra Habitación 104, una serie antológica que cuenta la historia de personas que se alojan en un típico hostal de carretera estadounidense. El establecimiento es testigo de dramas, situaciones cómicas, tiernas y todo tipo de experiencias que se suscitarán en la Habitación 104. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!